Y continuamos con más información. Este día tenemos con nosotros, vía videoconferencia, el maestro Jorge Eduardo Rodríguez Salazar. Él es rector de la UNEA Campus Aguascalientes, que es parte de la red Aliat Universidades. Y hoy viene a platicarnos sobre la importancia de seguir preparándose y continuar en septiembre la preparación académica en entornos como el que hoy vivimos por la pandemia. Jorge, buenos días. Gracias, Claudia. Muy buenos días. Nos complace mucho tener en este espacio para platicarles sobre las distintas estrategias y acciones que implementamos en la Universidad UNEA, con el objetivo de que los jóvenes puedan dar continuidad a sus estudios y no se vean afectados ante esta situación que nos está tocando vivir. Sin duda, esta pandemia ha transformado el mundo educativo como lo conocíamos y al mismo tiempo ha evolucionado en un mundo laboral. Las empresas estarán buscando nuevas habilidades y por ello es de suma importancia que los alumnos se adapten a estos nuevos esquemas de aprendizaje. Y es justo muy importante señalar que esta crisis del COVID-19 pues nos ha obligado a repensar de la noche a la mañana la manera de trabajar y de estudiar. Instituciones y gobierno han adoptado medidas para que los alumnos no vean sus esfuerzos truncados y en este sentido es importante que también los estudiantes continúen preparándose y no dejen de lado sus sueños de terminar una carrera profesional. Es correcto. La educación será hoy y siempre la mejor manera de prepararnos para lo que viene. Nos ayuda a adquirir nuevas habilidades y capacidades que nos serán muy útiles al momento de enfrentar cualquier crisis que a lo largo de la vida pueda surgir. A nivel mundial, millones de profesores de universidades han migrado al modelo en línea buscando dar continuidad a sus actividades. Si nosotros decidimos detener nuestra educación, estaremos poniendo en pausa nuestros proyectos mientras que los demás avanzan en una dirección diferente a la nuestra. Esto que comentas es muy cierto, nos estamos dando cuenta que en el mundo no pueden y deben detenerse y que se debe de tomar esta como una experiencia, como una oportunidad de crecimiento personal. ¿Qué consejos les puedes dar a los jóvenes y a sus padres que nos ven y que aún no tienen certeza de continuar o no con sus estudios en el próximo ciclo escolar que está a unas semanas de iniciar? Sin duda, prepararse para el futuro es un ambiente de incertidumbre como el que atravesamos. Es claramente un gran desafío. En los últimos cuatro meses hemos pasado una transformación digital equivalente a dos y es necesario adaptarnos a estos cambios. La educación nos va a brindar las herramientas de habilidades necesarias que en el futuro de trabajo va a requerir en los jóvenes con destrezas y capacidades enfocadas en evolucionar nuestro razonamiento y fomentar nuestra resiliencia. Así como el aprendizaje permanente, nosotros en la Universidad UNEA nos hemos adaptado para continuar brindando una educación de calidad y cumplir con nuestro objetivo educativo, con un modelo que trasladamos en línea hasta que la autoridad correspondiente nos indique que podemos regresar a las aulas. Trabajamos para facilitar el acceso a los jóvenes a un aprendizaje de calidad que les permita desarrollar al máximo su potencial y alcanzar un mejor futuro. Muchísimas gracias al maestro Jorge Eduardo Rodríguez Salazar por acompañarnos y contarnos un poco de lo que UNEA está realizando para que los alumnos puedan seguir cursando sus estudios en el próximo ciclo escolar. Algo que tú quisieras agregar. Muchas gracias, Claudia, por el espacio y solo reiterar que en Aliat Universidades y en la Universidad de Estudios Avanzados UNEA, contamos con una amplia gama de oferta educativa que va desde licenciaturas ejecutivas, licenciaturas presenciales, posgrados y actualmente contamos con el doctorado en administración. Tenemos inscripciones abiertas que están realizando vía telefónica a través de nuestros portales o con cita previa en el campus para todos los interesados en el inicio de clases de septiembre. Si requieren más detalles, pueden comunicarse al teléfono 918 4088. Gracias por la entrevista y nos dará muchísimo colaborar nuevamente con ustedes en su programa.